no se confiese no haga eso eso es una locura no lo hagas es propiamente el consejo que nos daría un demonio aquí en este podcast le vamos a enseñar cómo no hacerle caso a ese mal consejo acompáñenos muchas cosas usted ha de aprender conversando con los caballeros de la virgen el podcast mariano bienvenidos a este nuevo podcast de conversando con los caballeros de la virgen aquí habla el hermano cristian pardo y quería hablar de un tema que mucha gente nos ha preguntado mucha gente nos ha escrito y nos ha pedido que hablemos y no solamente la gente sino los mismos sacerdotes nos dicen por favor hablen de este tema cómo hacer una buena confesión entonces aquí tenemos especiales especiales invitados y beneméritos invitados el padre mario allá a la que ya lo conocerán por los ángelos y tantos otros programas que en que aparece y nos hace su apostolado padre salve maría a todos los que nos escuchan y nos están asistiendo también de forma visual en este programa de conversando con los caballeros de la virgen es una alegría hermano cristian estar aquí acompañándoles y bien que siempre estuve siempre estuve aquí de corazón veía grabar y entusiasmaba por la temática y agradezco la invitación para ese tema tan tan bonito que es justamente sobre la confesión un sacramento donde se manifiesta de una forma más sincera el amor de dios más palpable es impresionante realmente en la hora en que el ministro está asistiendo está escuchando a una persona que humildemente manifiesta sus pecados se siente como dios ama a esa alma es impresionante aprovechemos por la invitación aprovechemos este podcast y aprovechemos al padre mario que es difícil tenerlo aquí por sus actividades pastorales ustedes no saben el detrás de cámara pero lo tenemos aquí gracias a dios y el hermano francisco tati que también ya lo conocen de ecuador y está aquí acompañándonos ya hemos hecho tres dos podcasts con ustedes sobre el purgatorio no si no tres con el sagrado corazón es verdad si realmente es animar a todos es una alegría inmensa estar con todos nuevamente y antes de hablar sobre la confesión les hago una confesión pero con el padre en particular una confesión que es una alegría enorme tratar sobre un tema tan noble que nuestro señor jesucristo instituyó como sacramento y en el cual él el divino juez se muestra nosotros como un abogado a nuestro favor para perdonarnos todo y estar dispuesto a llevarnos hasta el fin entonces es una alegría enorme tratar sobre esto exactamente un tema muy bonito de monseñor john nuestro fundador nos comentó nos dijo desde el comienzo que de las cosas claro la consagración él se sintió muy emocionado poder decir que nuestro señor está vino a través de sus manos sentir eso y sentir esa gracia es bonita pero lo que más de las cosas que más le tocó fue la confesión porque él por su misión por su actividad siempre tuvo que escuchar muchas miserias gente que se le iba a confesar él no era sacerdote después hasta el 2005 que se ordenó sacerdote y decir después después de haberse ordenado sacerdote decir tranquilo yo te absolvo tus pecados porque dios que está perdonando a través de él y que se olvide la persona de eso es una cosa y es así tal cual la persona monseñor lo decía porque él daba consejos espirituales no y decía como que faltaba ese punto auge en que él pudiese dar realmente la absolución y es en ese sacramento donde se siente realmente cómo se actúa en persona cristi esa capacidad de dios de perdonar cualquier cosa es impresionante muy bonito muy bonito entonces este podcast es difícil porque es muy amplio mucho tema por hay muchas ramas que uno puede coger entonces podemos hacer un podcast que vamos a hacerlo sobre el pecado que es pecado mortal que es pecado venial que son imperfecciones realmente apetencia no porque hoy día el sacramento de la confesión es es muy tiene una visión muy combatida no mucha gente dice que para qué confesarse con un padre que peca más que yo porque yo me confieso con dios tanta cosa así dios mío que exactamente vamos a leer un poco el catecismo lo que dice el catecismo de la iglesia católica quería comenzar con esto para que las personas vean que dice la doctrina en términos generales claro dice cristo médico del alma y del cuerpo instituyó los sacramentos de penitencia y la unción de los enfermos que también borra los pecados porque la vida nueva que nos fue dada por él en los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado por ello cristo ha querido que la iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos entonces nuestro señor instituye el sacramento de la confesión sólo podemos ver en nuestro podcast también que el sacramento era en cuanto sacramento de la confesión cómo se instituye qué beneficios trae qué beneficios trae pero hoy vamos a hablar cómo uno tiene que confesarse que tiene que hacer no por eso vivimos al padre por su experiencia su experiencia pastoral que venga aquí porque claro uno no puede hablar las cosas etéreas y decir porque yo no nunca confesó nadie no sé hermano francisco tal vez alguna vez se le confesó a alguien no gente si le cuenta sus penas y uno pues reza por ellos etcétera pero no decirle que yo te absuelvo tus pecados solamente los sacerdotes no es verdad pero yo creo que experiencia tenemos todos porque todos nos beneficiamos de ese sacramento de la confesión de la penitencia y entre es como todo no si la práctica es frecuente pues uno va creciendo en el conocimiento no sólo en eso sino en el amor para con ese sacramento y consigue como que una lupa espiritual sobre su propia alma para ver realmente la espiga como una viga en uno o sea como si antes uno lo veía como una espiga empieza a verlo como no como una viga porque tiene esa lupa esa capacidad de analizar mejor el espíritu analizar mejor la conciencia y para con los otros uno deja de ver esas esos grandes defectos y ya los ve más pequeños porque no tienen la experiencia consigo mismo por eso es bonito monseñor juan nos explicaba que era la razón por la cual los ángeles no confesaban no interesante porque un ángel que se puede decir que es la naturaleza superior al hombre porque no son sacerdotes y porque no pueden perdonar los pecados y no diría no yo me confieso con un ángel que no peca y mejor confesarse con un padre que peca también y él decía no justamente dios instituyó un ministro de la confesión que sea hombre porque comprende la debilidad humana exacto así fuese un ángel diría el ángel lo exterminaría inmediatamente cómo hiciste eso le dieron rayo yo no sé una cosa y hasta daba el ejemplo muy interesante que cómo sería una confesión la primera confesión de san pedro él decía no les imaginaba que después del pecado de judas él llegase a san pedro pero imagínense que judas se hubiese arrepentido cosa que no sucedió y él llegase a san pedro llorando y se dice pedro traiciona el maestro y ahora qué hago a san pedro con una calma única diría calma hijo calma hermano yo lo traiciona tres veces ahí entendería entendería claro san pedro fueron dos ejemplos los dos eran apóstoles uno se arrepintió san pedro lo negó tres veces y el otro fue el que lo entregó pero no se arrepintió y terminó como terminó bonito que san pedro experimentó en carne propia la flaqueza humana la debilidad y por esa razón como que comprendería una confesión de judas súper bonito bueno usted ya algo mencionó del análisis de sí mismo que es el primer paso para hacer una buena confesión es el examen de conciencia indispensable cómo hago un examen de conciencia porque la gente dice bueno me siento y empiezo a decir no no bueno no mate a nadie no mentí hoy no mentí bueno fueron mentirita blanca o bueno cosas pero realmente fue la culpa del otro como yo hago un examen de conciencia bien hecho bueno es indispensable primero crecer en ese en esa capacidad de poder examinar bien la conciencia por eso es necesario hacerlo con frecuencia lo ideal es realmente todos los días hacer un breve examen de conciencia si como que adquirir ese hábito de estar constantemente analizando la conciencia incluso hubo santos que lo recomendaban dos veces al día al mediodía y antes de acostarse pero bueno por lo menos antes de acostarse la gente meditar un poquito que hice bien que hice mal pero primerísimo primerísimo el primer paso es rezar porque sin la acción del espíritu santo es imposible cualquier cosa entonces lo primero pedir luces por medio de la santísima virgen pedirle al espíritu santo luces para ver con mayor claridad la conciencia eso es indispensable y a partir de ella empezar a hacer el examen de conciencia buscando ir escudriñando como que aquello que la propia conciencia nos dijo que hiciste mal en este día que hiciste mal que hiciste bien en que te equivocaste que podrías hacer mejor que dejaste de hacer porque muchas veces también son omisiones no podría haber hecho un bien delante mío hoy tuve la oportunidad de darte al beneficio a otra persona y no lo hice y no muchas veces no es el pecado de omisión no yo no hice nada pero resultó que debería haber hecho algo exacto una forma digamos que ayuda mucho ya por un examen de conciencia propiamente para la confesión porque el examen de conciencia diario pues no tiene que ser un examen de conciencia preparando una confesión lo que hace es ejercitar el espíritu para el momento en que uno va a hacer el examen de conciencia como que resume todo lo que fue meditando a lo largo de la semana y ya va componiendo pero algo que ayuda mucho es pasar cada uno de los mandamientos cada uno de los mandamientos a revisar contra mí el primer mandamiento contra el segundo contra el tercero contra el cuarto y revisando cada uno y de una forma más meticulosa no porque es fácil llegar a la confesión y decir padre bueno yo soy muy bueno porque no mate no robe un banco no hay muchas cosas que que no puede estar matando espiritualmente a otro con un mal ejemplo puede estar robando la otra la buena fama son cosas que ya quien tiene una visión un poquito más constante va viendo con esa lupa detalles vamos a dejar aquí un link en este vídeo de un examen de conciencia de todas maneras normalmente las parroquias están a la mano de exámenes de conciencia también tenemos aquí un libro del sacramento del perdón que sacamos les voy a dejar el link para los que quieran tenerlo explicando qué es el pecado también todo esto que vamos a hablar hoy y un breve examen de conciencia oraciones para hacer un buen examen de conciencia etcétera entonces les dejo aquí el link de este libro para los que quieran adquirirlo es impresionante cómo se percibe en la confesión entre los padres somos unánimes en manifestarlo que usted percibe inmediatamente cuando la persona empezó a confesarse quién hizo un examen de conciencia y quién no es en los primeros tres segundos es impresionante aquí cuando se confiesa en la iglesia y se reparte el folletito que tranquilo que no vamos a contar confesión nada secreto se olvida todo es impresionante hay una gracia propia para para eso se reparte el folletito y usted percibe quién lo leyó y quién no leyó es impresionante es impresionante entonces hacer el examen de conciencia antes de la confesión es indispensable es indispensable para poder realmente abrir el corazón a nuestro señor jesucristo y ya el ministro bajo la acción del espíritu santo pues empieza a ayudarle a escudriñar mejor a aclarar algunos puntos porque muchas dudas se levantan en el espíritu cuando se empieza a leer un buen examen de conciencia repasando cada uno de los mandamientos y cuánto tiempo tiene que durar un examen de conciencia para la confesión padre bueno lo de lo ideal es hacerlo con frecuencia no si ya la persona va a ser un examen de conciencia para una confesión general es diferente no ya la persona tiene que invertirle más tiempo pero el examen de conciencia diario bueno con con dos minutos un minuto es que no tiene que parar una hora pensar a ver qué hice no no me viene nada a la cabeza no 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 yo creo que no no es primero no es viable para mucha gente no lo será y después es bonito porque esa promesa que dios le hace a moisés no de que la ley va a quedar inscrita en el corazón de cada uno impresionante entonces en el momento en que la persona hace un acto y ese acto es malo la conciencia se manifiesta bueno es verdad que se puede adormecer la conciencia pero la conciencia se manifiesta lo que uno hace en el examen de conciencia es como que empezar a recordar en qué momento del día la conciencia se manifestó y me dijo no lo hagas o porque lo hiciste así o lo hubieras hecho mejor y es como que recordar y hacer como que un compromiso para que al día siguiente no se repita y uno hacerlo mejor o dejar de hacer no si es un vicio empezar a cortarlo colocar todas las medidas y bueno escribirlo o no porque de repente ese papelito donde termina no si hay si es un examen de conciencia si para la confesión ayuda muchísimo que la persona lo escriba si no deje el papelito por ahí evidentemente para no dar ningún escándalo pero es bueno que lo escriba porque algunas personas se ponen nerviosas en el confesionario piensan que aquí ya fue el juicio final lo contrario lo van a perdonar indultar de sus faltas si pero la gente escuchó tanta cosa al respecto a la confesión cosa mala y mentirosa que entran con mucho miedo a la confesión con mucho miedo algunos entran temblando otros con la voz así súper quebrada y de repente encuentro que no es así que no es así y de hecho es impresionante pero entre la persona sea más capaz de manifestar su miseria el padre no está como que mirando la gravedad de los pecados sino el la cantidad el valor el coraje que tiene el penitente manifestarlos entre más corajoso de manifestar sus pecados aunque hayan sido terribles es impresionante pero el corazón del confesor se va como que transformando en el sagrado corazón de jesús se va volviendo más dulce es impresionante como cordero amable y además es interesante porque por más que hayamos cometido los peores pecados ningún pecado ultrapasa la bondad del sagrado corazón de jesús se le está para perdonar lo que sea desde que haya arrepentimiento eso es indispensable no que que haya realmente arrepentimiento de un propósito de enmienda no porque la persona va y confiesa a punto de la de la de hacer una buena confesión indispensable indispensable a veces padres nos preguntan porque cuando todavía estoy haciendo el examen de conciencia y el padre nos pregunta hace cuánto tiempo no se confesó o me dice cuántas veces peco de nes en eso si fue grave o no fue grave etcétera eso como porque tengo que decirle la el número de pecados que cometí y si y la gravedad del pecado bueno eso es primero normalmente se se pregunta es bueno el confesor suele hacerlo por lo menos entre nosotros lo hacemos mucho preguntar cuándo fue la última confesión si porque eso le da al confesor bueno aquí ya estoy levantando un poquito el velo de lo que el confesor sabe para para analizar la conciencia del penitente pero el tiempo que hay entre una confesión y otra le informa al confesor el tipo de conciencia que tiene uno delante de sí sí si es una conciencia delicada es decir una persona que está constantemente analizándose que está corrigiéndose si es mucho tiempo pues puede ser una conciencia un poquito más relajada más más laxa no le importa generalmente cuando hay una confesión muy larga no hay una buena capacidad de examinar la conciencia entonces la persona se juzga muy buena y que no necesita mucho el sacramento de la penitencia cuando de repente se le presta la lupa y dice ay dios hay muchas cosas hay un punto que es interesante que hay una virtud por la cual todas las virtudes brillan o se marchitan que es la humildad no si está todas las virtudes brillan si no está se se manchan todas hay mucha gente no yo soy yo soy humilde ahí yo como practico tanto la humildad no dejó listo dejó de ser humilde no pues no es humilde la persona es una persona que no hace un buen examen de conciencia que se analiza según sus buenas cosas y no según lo malo que puede haber hecho si me permite un consejo para un buen examen de conciencia que leyendo un libro de un padre jesuita él daba un consejo me pareció muy 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 bueno para hacer un buen examen de conciencia él decía si tienes dificultad para hacer tu examen de conciencia dice toma tu punto principal que sientes que más más te cuesta combatir por ejemplo algunas la pereza otros el orgullo otros no sé la gula o cosas de ese sentido tómalo y ese combátelo con todas tus fuerzas y pon tu atención en ese de ahí tu examen de conciencia será entonces será que yo tal punto mejoré o no cómo está ese punto y tiene en vista ese punto y él dado el ejemplo que es como un castillo yo tengo mi fortaleza que está siendo invadida y yo sé que hay un punto flaco donde está la fortaleza hay una brecha está abierta ahí pongo toda mi atención con los cañones pongo los soldados municiones lo que sea necesario para que no entre el enemigo da ese consejo que me parece muy bueno también para uno normalmente por la naturaleza humana extender ocultar y está bien digamos no tampoco uno que va a ir saliendo gritando por sus calles o la calle los pecados pero dentro de usted mismo tiene que tener claro de que cuáles son sus debilidades pero la tendencia es ocultarla tanto que la persona decir no yo no tengo esa dificultad yo no tengo esa tendencia y en la hora de la confesión no sale a flote lo que debería salir a flote no bueno es bueno para la pregunta que usted hizo tener claro lo siguiente como que esa figura que siempre nos dieron bueno el sacramento del bautismo y tanto el sacramento del bautismo como el sacramento de la penitencia son sacramentos de muertos es decir para personas que no están en estado de gracia claro un niño que no está bautizado no está en estado de gracia porque es una criatura de dios aún no es hijo de dios no tiene la vida sobrenatural y en el bautismo se nos da una túnica blanca que vamos a tener que presentar delante de dios a la hora de estar en su presencia cuando ya morimos cuando pecamos estamos manchando esa túnica blanca si estamos quitándole esa esplendor a esa túnica y la confesión lo que busca es como que lavar esas manchas si no sólo un lavado sumario sino un lavado mucho más profundo y por esa razón es indispensable identificar las manchas si porque más o menos como se mancha un vestido si hay que lavarlo cualquier vestido hay que lavarlo cualquier atuendo hay que lavarlo pero si durante una comida en concreto hubo una mancha de grasa cayó una salsa específica bueno ahí hay que prestar de manera especial atención porque es posible que la persona piense que ya se lava un poquito se pone en remojo y después se pone nuevamente el traje y de repente no quedó bien lavado está la mancha ahí por eso es indispensable que la persona identifique el pecado la especie diga el número así como hay que buscar el número de manchas en el vestido que haya que tratar de manera especial la mancha lo mismo en la confesión hay que decir si el pecado es mortal si es venial si fue mortal cuántas veces o bueno yo no me confieso hace 20 años entonces durante 20 años estuve cometiendo este pecado para que el perdón de los pecados recaiga sobre esos pecados en concreto si queda algo medio oculto es posible ir cargando después con pecados ocultos que eso tiene consecuencias hay un ejemplo que dan los moralistas que me vino a la mente ahora es de una persona cuando no dice que si es un pecado grave entonces llega y dice el el confesor dice padre me robé una cuerda ah bueno pero bueno que eso no tenía no tiene nada de grave pues puede confesar aquí es mal robarse la cuerda no puede pero qué pasa que la cuerda atrás de la cuerda había un buey entonces ah bueno es un poco más grave y era porque le está quitando un animal que es de trabajo a la persona etcétera bueno está arrepentido sí pero padre todavía me falta que atrás del buey había una carreta una carroza que estaba arrastrando ese buey ah y qué más qué traía ese carro bueno ahí traía bueno ya empezó entonces por eso es importante decir la especie no decirlo así medio superficial el pecado como para decir que ya lo dije en la confesión o decir no padre yo soy muy malo malísimo soy malísimo perdóneme todo porque soy tan malo que ni sé por dónde comenzar comience 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 porque es indispensable declarar todos esos pecados confesarlos para que sobre ellos recaiga el perdón ocultar pues puede estar cargando un pecado más a la lista no porque puede ser si se está ocultando a conciencia un pecado sea por vergüenza por alcohol alguna otra razón pues se comete un sacrilegio hay un hecho muy bonito también de un santo a propósito del papelito que se le pierde a uno y que habla muy bien de lo que acaba de decir el padre del de la limpieza de ese vestido bautismal y a mí se me olvidó ahora el nombre del santo cual santo era pero es un hecho histórico de ese santo y que él estaba estaba confesando y la persona tenía anotados sus pecados en su papel y el papel ese se le quedó en el confesionario se fue y mi papel de la confesión se lo olvidó de que hay y ahora todo el mundo va a saber mis pecados y se volvió cuando encontró el papel era el mismo papel que tenía pero como él ya había estado había confesado el papel estaba en blanco impresionante dios diciéndole oiga sus pecados quedaron olvidados totalmente no no se recuerde de eso porque sale para frente casos propósitos y sus cosas que vamos a ver ahora más adelante pero vamos a hacer una pequeña pausa aquí en este podcast para dar algunos avisos comerciales de la institución con incansable amor de madre la virgen santísima está conquistando en colombia muchas almas para su obra pero necesita de tu ayuda para construir esta casa de formación en medellín y así continuar con este bello apostolado para esto te invito a adquirir tu bono de nación con él podrás ganarte uno de estos espectaculares premios una imagen de nuestra señora de fátima de un metro dos medallas milagrosas en plata y un rosario de piedra pero lo más importante es que todos los caballeros de la virgen estaremos rezando en tus intenciones ayudemos a las hermanas en esta maravillosa labor si vamos a continuar entonces el podcast que ya acabó acabó la pausa comercial son avisos digamos que estamos haciendo toda una campaña para ayudar a las hermanas a construir su es lo que ponen en el intervalo si su monasterio pero bueno vamos ahora hay gente que pregunta qué es el dolor de los pecados hay gente que dice no pero yo hasta el doctor pliño no que es el inspirador nuestro fundador decía que la su primera confesión él decía que yo no no consigo llorar porque dice que hay que llorar sus pecados no pero es que y la la cosa mala la instituturis le decía tienes que llorar y entonces él iba a ser su sabio de conciencia lloraste no no consigo llorar vaya a ser una vía crucis así son los 10 vía crucis hasta que el padre sacerdote cuando ya lo confesó al final le dijo no que no es llorar así de físicamente llorar sus pecados bueno si hay gente que si puede llorar sus pecados pero pero en el fondo es el dolor de haberlo cometido de no haberlo cometido entonces usted nos puede explicar padre que es el dolor de los pecados realmente el dolor del pecado es sobre todo por amor a dios si como que sentir ese dolor de decepcionar a dios aquel que con suma bondad nos creó con suma bondad nos sustenta con suma bondad quiere salvarnos pues tener el dolor de haber hecho algo que lo ofende que lo ofenda a él que lo haga sentir mal a él que él se siente decepcionado a nuestro respecto y es indispensable cuando uno ya tiene el examen de conciencia como que repasarlo nuevamente y despertar ese dolor de los pecados bueno yo mentí ay pero es que me tocó y me tocará seguirlo haciendo bueno no tiene dolor de los pecados yo peleé con mi esposa con mis hijos con con mi esposo bueno como que buscar despertar en su corazón ese arrepentimiento de haber ofendido a dios o al prójimo por amor por amor es importante que que se sienta ese dolor y eso es lo que impulsa a la persona a confesarse pero tener muy claro que es eso si es como que ese ese dolor interior que es el dolor de los pecados es el dolor perdón la redundancia pero como ese acto de amor que uno hace de ver a dios suma bondad ofendido despierta en nosotros eso dolor ya el don de las lágrimas es un don que no es dado a todo mundo pero es es indispensable como que rever nuevamente el examen de conciencia y despertar ese dolor del pecado arrepentirse entonces tiene que ser algún arrepentimiento verdadero que la persona diga si yo no quiero volverlo a hacer de corazón porque no adelanta ocultarle las cosas a dios dios conoce todo ver si es verdaderamente un dolor o no aunque hay muchos muchos que se confiesan y tienen realmente es una atricción de sus pecados es decir tienen miedo y llegan de verdad que hay muchos casos así la persona tiene es miedo miedo a la condena miedo al infierno escuchó algo sobre el infierno o muchas veces dios mismo purgatorio escuchó como es una pena el purgatorio y dice dios mío va a parar allá y va y se confiesa por miedo bueno también vale pero lo ideal vale 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 la atricción vale pero es hay que despertar la contricción de los pecados es decir por amor a dios pedir perdón de los pecados muchos se pueden salvar realmente por atricción por miedo a las llamas del infierno porque el infierno existe pero eso es un tema que ni es necesario levantar aquí porque es gente con mucha fe quien escucha este programa pero por miedo a esas penas por miedo a un castigo llega mucha gente al confesionario hay una oración de santa teresa la grande muy bonita no me mueve si no me mueve mi dios para creerte el cielo que me tienes prometido ni el infierno tan temido algo así no entonces más me mueve el no querer ofenderte o sea el amor por amor a dios porque por temor de querer ofender a tan suma grandeza de no eso es lo que me mueve el amor a no querer ofenderse eso es lo ideal el estado perfecto es ese y en la oración de santa teresa continúa no que ya da el camino para la contricción perfecta que es muéve muéveme ver tu cuerpo tan herido o sea cuando vemos a jesús crucificado por nuestros pecados hay estar secreto parte una buena contricción o sea ver que él sufrió todo eso por mí y yo le ofendí de tal manera y exactamente y estar bueno la persona si quiere llega con el dolor a la confesión etcétera pero está o no dispuesta a dejar ese tiene que haber un propósito de enmienda por dios es indispensable o sea la persona dice no voy a seguir mintiendo voy a seguir robando voy a seguir matando digamos con toda la profundidad que tiene este mandamiento y no hay un propósito de enmienda pues no o sea literalmente no puede recibir el perdón de los pecados pero bueno hay gente que puede ser que por debilidad caiga nuevamente y diga no eso quiere decir que tiene o no tiene propósito de enmienda ahí es importante hacer una aclaración mucha gente dice no yo voy me confieso siempre lo mismo padre yo estoy aquí me confieso siempre lo mismo tengo mismo defecto y no salgo de él no importa monseñor lo decía de una forma muy muy interesante no si la persona adquirió durante muchos años una enfermedad es decir una enfermedad espiritual un defecto no piense que del día para otro se va a curar de ese defecto normalmente cuando uno va al médico el médico le da todo un tratamiento para curarse y a veces no funciona el tratamiento hay que buscar otro pero demora lo mismo la confesión a veces el padre si ve que hay realmente un propósito de enmienda la persona está arrepentida recibe la absolución se va y cae nuevamente la confesión no solo trae el perdón de los pecados sino que una fuerza espiritual especial para no reincidir en ellos en la medida que la persona se confiesa con más frecuencia sin necesario del mismo pecado pasa exactamente igual como cuando una persona se rompe un hueso el hueso no queda como antes él recibe una protección especial donde fue la ruptura Dios lo hizo así espiritualmente también si digamos que si tuviésemos huesos espirituales sería eso no solo se une nuevamente el estado de gracia sino que Dios empieza a fortalecer ese punto y la confesión frecuente ayuda a que la persona no reincida en el mismo pecado y de hecho uno después de confesarse se siente fuerte durante unos días y después empieza nuevamente a sentir la debilidad bueno, si cayó la persona se confiesa y vuelve a fortalecer ese punto eso es una de las dificultades de los espiritualistas hoy en día y de los confesores y de cómo llegar a las generaciones actuales porque vivimos en un mundo de apretó un botón y se solucionó la cosa compré, necesito tal cosa la compro por internet me llega a la casa todas las cosas se resuelven con pum 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 pero resulta que lo natural no es eso las personas tienen que tener un proceso ya, soy santo, listo donde está el botón de quiero ser santo no es eso es todo un proceso la dificultad de cómo llegar a esa gente hubo un caso interesante una vez que el padre mencionó cuando la persona está con propuesto de enmienda firme dolor de los pecados y no consigue salir de un defecto que en una ocasión en España llegó un penitente que siempre cometió la misma falta y siempre iba a confesarse con el sacerdote padre cometió tal cosa el padre le daba la absolución pero en una ocasión dijo los pecados y el pecado especifico que siempre hacía pero con propósito de enmienda dolor de los pecados arrepentimiento y el padre le dijo parecía bravo yo no te absolvo más ya estoy bravo de tus pecados ya no da más imagínense así el penitente se quedó helado helado se quedó imagínense le dieron un grito en la confesión ya le cuesta ir a confesar sin dar un grito padre este noche no por eso lo peino yo se puso más nervioso aún y el penitente entonces sale de la confesión sin absolución estaba y ahora ¿dónde voy a encontrar el perdón? si Jesús me lo negó ¿dónde? saliendo de la confesión había un Cristo muy bonito en la iglesia Cristo grande y el padre también salió del confesionario super furioso bravo histérico y el penitente nerviosísimo ahí ve al crucificado y el crucificado saca una de las manos de la mano derecha de la cruz dice yo sí te perdono le da la absolución y el padre vio la escena impresionante ahí se da cuenta que fue un ejemplo para el padre y para la confesión bueno padre también hay una cosa que puede pasar al otro extremo el dolor de los pecados entrar en un desespero por haber cometido eso y decir no ya no va más y entrar a pues llega hasta el suicidio problemas psiquiátricos ¿cómo es ese equilibrio? ya yo me duelo de los pecados pero no entonces ahí ya entra un poco el tema que ya lo levantamos anteriormente que son los tipos de conciencias ¿no? entonces está la laxa que nada es pecado justifica todos sus actos y llega justificándose a la confesión ahí ya como decía San Agustín creo que era si uno llega acusándose Dios lo justifica a uno lo ayuda pero si uno llega acusándose Dios inmediatamente va a llegar de una forma justiciera para poner claridad en nuestra conciencia San Gregorio dice eso a San Gregorio exactamente si te acusas si te excusas Dios te acusará exacto si te acusas Dios te excusará San Gregorio dice y es tal cual usted inmediatamente siente es que es impresionante como en persona a Cristo usted empieza a sentir el sagrado corazón de Jesús dentro de sí a la hora del penitente arrodillarse va modificándose ni pesa mucho el temperamento del propio ministro sino que la actitud del penitente si el penitente viene arrepentido el corazón queda mucho más blando pero bueno esa es una conciencia laxa la conciencia delicada es aquella que sabe que conoce muy bien su alma que saben que se equivocó sabe definir muy bien cuáles fueron sus errores y bueno ya se puede caer en una conciencia escrupulosa la persona queda súper insegura lo que han dicho los padres son los casos más difíciles porque no consiguen explicarle que las cosas sí hay cosas malas pero no son tan graves como para desesperarse etc es que ahí empieza la persona a ser tentada en la confianza en Dios que es es terrible es terrible Dios ya no me puede perdonar por mis reincidencias por la forma de los pecados por la gravedad por la especie y no Dios está dispuesto y a perdonar y la cura para ese tipo de personas es la obediencia normalmente los moralistas dicen la cura pero no escrupuloso aquel que empieza a verse ya que es totalmente malo y Dios no le puede perdonar porque es tan malo que ni Dios puede perdonarle la obediencia la obediencia es lo que le diga el confesor porque es una enfermedad espiritual yo no confieso pero alguna vez hablando con una con los jóvenes etcétera diciendo que los actos externos a veces reflejan los internos entonces por ejemplo la limpieza la buena presentación es señal de que muy probablemente la persona tiene una vida interior bien llevada y lo contrario y lo contrario entonces este pero yo no sabía que había un escrupuloso en ese público y después me fueron a contar que ya la persona se demoraba dos horas tomando baño todos los días porque no solo se lavaba a sí mismo sino lavaba el baño todos los días porque la limpieza es señal ya esa es una conciencia escrupulosa es decir hay que tener el baño limpio hay que estar organizado pero tampoco pues irse al otro está igual bueno y padre después de que vemos todo esto la persona dice ya hice el examen de conciencia vi que tenía pecados tuve el dolor de los pecados ahora creo que el tercer punto es el propósito de querer cambiar esos pecados un propósito de enmienda entonces la persona dice ya no voy a volver a pecar es así o tengo que hacer cosas concretas porque tampoco como dijimos que eso no es un proceso de un botón listo propósito de enmienda no vuelvo a pecar no eso no creo que no es así la persona tiene que tener la plena disposición de de cambiar lo que sea necesario cambiar y dejar para o dejar de renunciar o evitar sí propiamente aquí se aplica el consejo que da nuestro señor Jesucristo en el evangelio vigilad y orad tan sencillo dos palabras pero si falta eso y nosotros si falta si se invierte el orden así se llega a invertir el orden ahí no da acerto ahí el orden de los factores sí altera primero orar porque es más sobrenatural el nombre no no monseñor hace cuestión de recalcar ese punto no solo él muchos exegetas lo han hecho del orden que nuestro señor Jesucristo puso en ese consejo vigilancia y oración claro porque si la persona sabe que es tendiente a la gula y el médico le dijo que ahorita está con una diabetes terrible y en la nevera hay un súper dulce riquísimo súper apetitoso y abre la puerta pues ya sabe que no puede entrar a la cocina debe alejarse de la ocasión próxima de pecados indispensable pero cuando está en el cuarto le viene a la mente es que ahí es la nevera hay una torta tan rica rece para vencer esa tendencia pero si ya se mete en la cocina es muy difícil es claro ahí viene algo ya concreto es decir yo no voy a meterme en la cocina o si me viene el pensamiento del súper dulce o el helado de crema chantilly con chocolate bueno cada uno se imaginará su postre ideal y claro ahí que hago no haga otra cosa vaya cante juegue corra pero limpieza la casa distraiga cambia la imaginación hay que alejarse de las ocasiones de los momentos de ocio de las personas porque infelizmente son muchas veces personas amigos ah pero esa persona a veces es tan amiga tan cercana pero no tiene que renunciar tiene que renunciar una amistad que lleva al pecado hay que renunciar ay pero como pobrecito San Francisco de Sales es supremamente serio y muy radical con eso debe cortar de la forma más brusca posible para que el otro lado quede molesto con uno para que no parta la iniciativa de volver a fortalecer esa amistad que lleva al pecado ahí va la frase nuestro señor de que si un ojo te lleva a pecar arranca una mano no es literal pero a veces esas amistades esas compañías etcétera son como casi que arrancarse un ojo una mano y algo como muy difícil hay ocasiones difíciles hay una ahorita que usted dijo lo de vigilar me recordé un ejemplo que Monseñor John nuestro fundador da el del paracaidista ¿se acuerda? que están paracaidistas y están todos lanzándose con su paracaida y llega uno y dice no yo confío en Dios y voy a rezar aquí el acordado sopia Diosísima Virgen que jamás que se lanza que jamás yo decir que ninguno ahí Monseñor dice ese es el viaje más rápido y directo al infierno la persona se ha sido no vigilo se tiró sin paracaídas esto es lo que el demonio la tentación que hizo nuestro señor ¿no? láncese y nuestro señor le dice no tentarás al señor tú exacto es que ya se tentará a Dios y la persona cuando se expone a la tentación de esa manera está tentando a Dios ¿no? voy a llevar la luz de Cristo en medio de un montón de pecadores calma no dice la Sagrada Escritura que júntate con los santos que te santificarás lo mismo si la persona no vigila y se coloca en un entorno donde posiblemente va a caer cae exactamente ahí entra el orgullo porque la persona dice yo soy fuerte para estar en un entorno la persona se sintió fuerte es su fin y pregunto padre la persona que ya se pone en esa ocasión próxima ¿ya es pecado? ya pecó claro por más que uno comenta después yo escuché dos ocasiones próximas a ver si usted nos puede explicar ocasión próxima de tentación y ocasión próxima de pecado no sé si usted nos podría aclarar eso bueno ocasión próxima no ninguna de las dos me parece que de lo que he leído no se debe exponer a ninguna de las dos bueno tentación nadie es culpable de recibir una tentación primero nadie es culpable el demonio puede venir con cualquier cosa y meterle en la cabeza cualquier cosa es importante que la persona sepa que la diferencia es de tentación y pecado exacto tentación no es caer el demonio puede poner cualquier tipo de tentación una persona dice padre yo estaba rezando me empezó a venir un pensamiento supremamente horrible blasfemo no calma es el demonio que quiere evitar que usted comience a rezar y empezarle a sembrar ese problema de escrúpulos ahí está ahora si la persona ya empieza a a no respetar los límites que su propia conciencia le pide que levante para no caer bueno ahí ya evidentemente se pone en ocasión próxima de pecado ocasión próxima de tentación también puede ser que la persona que empieza a no respetar el límite mantenerse siempre en el límite eso es pecado mantenerse ocio por ejemplo eso es ocasión próxima de tentación claro porque la persona está no sé o sea no está malo que uno use las redes sociales para comunicarse etcétera o para trabajo pero para simplemente estar ahí como para el tiempo si para ocupar un tiempo es una ocasión próxima de tentación que termina entrando en páginas que ya es ocasión próxima ni entra tanta cosa que hoy día aparece sola que está hecho para eso también entonces no hay no se puede poner en bandezas de plata tampoco para el demonio ya hice mi examen de conciencia me devolvió los pecados tengo un propósito de enmienda ahora voy a decirle los pecados al confesor como yo les los digo pam pim pum pam o tengo que hacerle toda una explicación grande cuáles son los puntos que yo sí exactamente contarle la historia de mi vida no lo ideal es que no cuánto dura una confesión por ejemplo no la confesión debe ser muy objetiva sí digamos que el confesor está ahí lo ideal es que el confesor realmente se olvide del tiempo pero el penitente no el penitente sí recuerde que lo más seguro es que hay una fila atrás de sí hay otros penitentes o que el padre tiene que hacer cosas o bueno el padre va a celebrar la misa tiene que preparar no puede entrar directo hacia la misa tiene que haber una preparación antes anterior lo ideal es que haya mucha objetividad y los detalles que se vayan a dar es para aclarar la gravedad o la especie del pecado sí para que le quede claro al ministro qué pecado se cometió y con qué gravedad es indispensable pero no dar todo un contexto porque muchas veces el contexto es más para excusarse que para acusarse la persona dice dice tal cosa pumba lo dijo no dice porque es que lo hice pero me tocó ahí se está excusando entonces en la medida que pueda ser más objetivo mejor hay veces que uno va a confesarse y claro la gente dice me da vergüenza decir esto pasa mucho pero ahí se aplica ese hecho tan bonito que todos hemos escuchado cuántas veces de San Juan Bosco que él estaba en el confesionario y de repente en la fila de la confesión vi un demonio y se va a confesar el demonio y ahí él llama al demonio y le dice usted que hace aquí usted no usted no se puede confesar claro ellos ya pasaron su periodo de prueba ellos ya no pueden hacer ningún acto de virtud es una mentira y el demonio dice vengo a devolver lo que me he robado y que se va a robar usted que se robó no pasa que cuando la gente peca yo me le robo la vergüenza y cuando se van a confesar vengo y se la devuelvo para que no se pueda confesar bien entonces en ese momento es muy normal que venga la vergüenza pero el demonio está devolviendo lo que nos robó claro y tiene que decir todos los pecados que pasa si uno oculta un pecado por vergüenza si oculta un pecado por vergüenza sacrilegio comete otro pecado pero más grave porque ya está tomando algo sagrado directamente y lo está ofendiendo ahí no solo es sacrilegio la confesión sino la comunión también si es consciente si la persona conscientemente olvidó inconscientemente olvidó un pecado no hay problema pero conscientemente no menciona un pecado por vergüenza sacrilegio y las comuniones que haga posteriormente sacrilegio también y si alguien en fin ahora que está escuchando el podcast no hay que ir en el escrúpulo pero se pasó eso fácil es simplemente ir al confesionario nuevamente y aclarar ese punto al confesor si se lo olvidó no normalmente cuando se termina la confesión es bueno decir padre pido perdón por todos los pecados olvidados o ignorados también porque hay pecados que se ignoran porque la persona a medida que va creciendo espiritualmente pues va como que se va abriendo adelante ese panorama de la conciencia entonces mientras tanto los olvidaba pero a manera que se va aclarando más o menos como quien limpia la casa y corre de vez en cuando los muebles para barrer bien por debajo y empieza uy aquí hay una arañita que estaba muerta quien sabe hace cuánto entonces ahí ya se da cuenta y tiene más claridad pero ya se me fue la hay tanta cosa así hace un tiempo me tocó una persona como de 90 años y haciendo el apostolado el señor me dijo no yo no me confesé en el día de mi matrimonio tenía como 50 años casado yo no sé pero porque ya yo no tengo pecados y me falta mucho tenía 90 años que sabe hasta si llega a los 100 bueno pero decían y la vez que me confesé yo fui a hablar con el padre porque yo no tenía él me decía un montón de cosas que podrían haber sido pecados pero para mí no son pecados yo creo que hay un punto que me falta la humildad el hermano francisco me estaba contando un hecho que pasó de un confesor que no le importaba se fue como a burlar del confesor ¿no? ah sí es muy bonito no ustedes están mejor no es súper bonito perdón si lo cuentes por lo menos fue súper fue muy emotivo quien lo contó fue el padre Carlos en una ocasión éramos súper jovencitos cuando él nos contó ese hecho pero eran unos jóvenes ¿no? unos amigos que fueron a estaban eso que están entre amigos y faltas de seriedad sube, baja y pasaron delante de una iglesia y ahí uno así dijo ay que vamos a entrar a la iglesia y entraron a la iglesia a molestar no iban por ningún acto de piedad nada de eso y ahí estaba el padre ahí en el confesionario entonces uno le dice al otro confiésese ay confiésese ah no es capaz confiésese vaya confiésese entonces fue uno así por jugar para molestar con el ministro ¿no? a confesarse y se arrodilló y empezó a inventarse algunos pecados y el confesor percibió la cosa que era burla se asomó un poquito y vio que habían unos amigotes ahí pero él fue al confesionario en tono de burla por un reto lo retaba que no es capaz no soy capaz yo voy y fue y el padre percibió que llegó ahí por un reto el padre lo escuchó lo atendió y le dijo está bien pero oye es que le digo quiero poner la penitencia pero usted no es capaz ah padre soy capaz ponga ahí la penitencia soy capaz dice no no es capaz se necesita mucho coraje para hacer esa penitencia pongo la penitencia soy capaz está bien vaya ya delante del crucifijo que está allá y le va a decir diez veces mirándolo a los ojos tú derramaste la sangre por mí y eso a mí no me importa fuerte no usted no es capaz no soy capaz padre güey solo que lo pensó estaban los amigos atrás ahí él fue los amigos ya riendo es así porque él salió del confesionario y él los miró y se fue donde Cristo estaba cumpliendo el reto ¿no? miró el Cristo una vez le dijo tú derramaste tú derramaste la sangre por mí y eso a mí y eso a mí no me importa tú derramaste la sangre por mí y eso a mí no me importa y en la medida que iba avanzando las frases la voz se le iba quebrando tú derramaste la sangre por mí y eso a mí ¡buah! no lo logró más y se metió nuevamente al confesionario y hizo una súper buena confesión ahí sí se confesó es muy iluminado el padre Carlos contando eso el que era muy emotivo se la guaban los ojos contando ese hecho no sé a mí por lo menos me marcó muchísimo muy bonito muy 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 lindo es que la confesión tiene que ser humilde ¿no? exactamente porque hay también otro caso que pasó en Alemania que llegó un hombre así súper bien vestido bien peinado bien haciado perfecto llegó una confesión dijo yo no me arrodillo en la confesión no quise arrodillarse padre hermano mire usted aquí estaba como un pecador para recibir misericordia arrodíllese eso jamás lo haré bueno entonces diga sus pecados y vamos a ver si eso es por allá lejos lugares que no pasan por acá cerca muy difícil muy difícil dicen bueno diga sus pecados a ver si usted tiene dolor de ellos y se consigue arrodillar bueno comenzó toda la lista una lista enorme de pecados dice mire no hay pecado que no hay cometido orgullo y fue mandamiento por mandamiento todos en el final bueno y ¿estás arrepentido? no y ¿te vas a arrodillar? no entonces ¿por qué estás aquí? porque yo quiero calma vivo súper agitado inquieto necesito calma pero para eso necesita arrepentirse de sus faltas arrodíllese no eso jamás lo haré el padre pero entonces ¿quién eres tú? eso no te lo diré es como eso cuando nos dicen los pecados en el final el padre dijo no dan o te arrodillas o me dices ¿quién eres? soy satanás no sé se le apareció el demonio ahí desapareció esa es la inquietud de las personas que viven en pecado mortal la misma inquietud que el demonio es tremendo bueno hay otro punto padre de la de decir los pecados tiene que ser que a mí una vez me pasó una vez sin los nombres me choqué y fue culpa mía me choqué y fui a pedir disculpas y los policías se quedaron extrañados de que este señor se está echando la culpa sí sí no fue culpa mía ¿qué hago? sí quedaron todos oiga esto de aquí es raro pero fue así yo soy chileno y justo me choqué en Bogotá con un argentino el más raro en un caso sí es súper raro amigo de repente me está escuchando el señor pero bueno los señores se está echando de culpa también el padre Carlos Tejeor nos contaba que estaba en una bomba y también no sé pasó a llevar con el carro a alguien un carro a alguien y el señor claro llegó ya a pelear y sí disculpe fue mi culpa y como que se desmontó ah sí no no hay problema ¿qué hacemos? ahí se ilusionaron las cosas y a mí personas me llegaron a decir nunca se eche la culpa siempre se tiene a ver me lo han dicho me lo dijeron claro como consejo como consejo exactamente entonces llega no supongo que la confesión llega la gente con esos principios es al contrario o sea sí hay gente que llega así pero no no es todo mundo que llega así digamos y no se pueden mencionar casos concretos pero es tal cual el penitente que llega acusándose y echándose la culpa de todo va a encontrar de la parte de Dios y por lo tanto ahí en el ministro esa actitud de sorpresa y de perdón de reconocimiento del coraje y como la persona tiene ese acto tan bonito de sentirse culpable cuando ya se arrodilla y llega canonizado eso ay Dios mío ahí es diferente la actitud es bien diferente para yo llevo 30 años sin confesarme pero yo no soy malo no he hecho nada malo bueno de vez en cuando me pongo bravo pero no más y bueno y de todos los demás claro ahí ya la actitud va a ser diferente Dios va a inspirar en el ministro que haya una actitud un poco más 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 seria para ayudarle a despertar un poco el dolor de los pecados entonces y viene a veces supongo porque solo uno tratando con personal con gente etcétera normalmente no quiere asumirlo como decimos y le empieza a echar la culpa a los otros ay ahí empezar a a confesar a todo mundo ¿no? exactamente confiesa al hijo a la nuera a la suegra al esposo a la esposa ay no eso es terrible incluso hay un hecho muy pintoresco que cuentan ese libro de confesados bien mención así que una vez es lleno de hechos ese libro una vez una persona fue a confesarse y ay es que mi hijo ay es que mi esposo ay es que mi nuera ay es que mi suegra ay es que y empezó a decir los defectos de todo el mundo y usted señor alguna cosa ah si yo a veces a veces me pongo marginada pero no no más entonces el el confesor dijo está bien entonces por los pecados de su esposo usted va a arrodillarse y va a rezar tres rosarios por los de su suegra usted va a rezar 50 padres nuestros por los de su hijo y ella uy no padre yo tengo que hacer la penitencia bueno entonces porque confiesa los pecados de ellos y por los por los pecados de ella le puso una penitencia súper fácil súper pequeña pero justamente para que ella aprendiese que en la confesión la persona va a acusarse y no a excusarse y no a acusar a otros tampoco de ninguna manera es reclinar sus faltas y sus pecados sin poner esas muletillas de que el otro hizo usted no sabe como mi vecino usted no sabe como mi esposo mi esposo etcétera y después todo el mundo tiene faltas está en la biblia que el justo peca siete veces por día hubo un caso de una persona que no quiere confesarse decía yo no tengo defectos yo no peco pero todo el mundo sabía los antecedentes criminales la lista enorme y una vez fue a un padre y dijo no pero mire si quiere yo lo puedo confesar bueno está bien me confieso padre yo no peco nada yo no hago nada yo soy muy virtuoso y el padre una respuesta dura le dijo mire yo te de hecho yo te creo sí pero existen dos tipos de gente que no pecan uno los niños porque no tienen conciencia y el segundo los locos no sé cuál te encajas ahí y ahí se quedó más humilde por lo menos porque bueno padre ya digamos la persona se confesó dio sus pecados etcétera y hay un apunto que entra ahí que para saber bien si es val para hace válida o no vale la confesión vale la confesión porque después de la confesión el padre le dio la absolución ahí viene la penitencia si yo no hago la penitencia qué pasa bueno antes de la penitencia el consejo y de la absolución bueno consejo normalmente es así la persona se arrodilla el padre le va a preguntar cuando fue su última confesión para para analizar un poco ya de entrada qué tipo de conciencia es uno comienza con una oración la verdad que que da la pista más es la oración usted hace una oración o una pequeña ejaculatoria y si la persona no sabe responder pues usted ya sabe que es una persona que no frecuenta el confesionario desde hace mucho tiempo ahí usted le pregunta y efectivamente la persona va a responder si dejó un intervalo muy grande declina sus pecados acusa puede ser sirviéndose de los 10 mandamientos ayuda mucho también ya cuando la persona ha dado ciertos pasos en la vida espiritual empezar a analizar los 7 pecados capitales también ayuda muchísimo 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 si la persona fue perezosa si hubo avaricia si hubo envidia si hubo ira si hubo orgullo dentro de todas sus gamas vanidad soberbia etcétera apego a su propio criterio si hubo gula si hubo lujuria ya ayuda a ir un poquito más en un examen de conciencia más riguroso más específico digamos ya cuando porque se percibe que hay gente que ya ha dado pasos conoce mejor la conciencia y necesita un grado mayor necesita una lupa con mayor capacidad de agrandar defectos pequeños ahí lo ideal es que el penitente diga todo si tiene alguna pregunta hacerla tiene alguna duda al respecto de algunos de los puntos que declinó mucha gente lo hace padre yo no sé si esto es pecado si la persona no sabe pues no pecó exactamente no pecó pero a veces la persona dice no sabe pero porque no quería saber más o menos quería excusarse ahí ya es diferente y ahí el sacerdote va a dar el consejo más o menos cuando uno va al médico y le dice al médico todo doctor me dolió la oreja el ojo la mano y tal día me dolió también la cabeza el médico va a coger todos los síntomas y va a intentar ubicar una única enfermedad o el síntoma que realmente está manifestando una patología entonces es por aquí este los otros fueron síntomas normales estornudez siete veces esta semana no eso no tiene nada que ver posiblemente olió una flor y no era eso el doctor va a tener que identificar cuál es el síntoma más importante y entrar por ahí lo mismo en la confesión el sacerdote va a escuchar y inmediatamente el espíritu santo le indica es este lado esta alma necesita corregir primero este punto entra el don de consejo del espíritu santo ahí es fenomenal ahí es espectacular francamente es emocionante en ese momento usted siente la acción del espíritu santo a veces es de derramar lágrimas es muy bonito muy bonito porque usted siente como es una especie de de camino para que el espíritu santo pueda como que hablar a modo humano para que la persona con mucha claridad sepa lo que Dios le está diciendo que es no la verdad que en ese punto uno queda sin palabras muchas veces el sacerdote está escuchando la confesión de los pecados y Dios mío santo por donde no sé que difícil este caso cual es el síntoma cuando la persona acaba inmediatamente llega la respuesta del espíritu santo para el caso concreto y uno piensa a veces uno siente que no es por ahí pero usted obedece al espíritu santo y percibe que del otro lado la persona se empieza a emocionar de manera especial y le tocó el alma con una palabra a veces una palabra a veces una palabra y uno percibe y era por ahí de verdad el espíritu santo tenía razón ahí el sacerdote va a dar la confesión en la línea de lo que el espíritu santo manifieste es por este lado y diga tal cosa es impresionante a veces es como si de un momento para otro entrase un manual en la cabeza y usted lo dijese de un solo golpe es impresionante la persona si tiene alguna duda pregunte ante el consejo del padre si no hubo claridad en algún punto y ya viene propiamente la absolución pero antes es necesario que el sacerdote tenga la comprobación de que está arrepentida ¿no? por eso es que se hace el acto de contracción el padre dice haga el acto de contracción es una oración que tienen que aprenderse ¿no? indispensable bueno aquí en los confesionantes la tenemos impresa para el que no se la sepa o el que está muy nervioso hay gente que se emociona muchísimo porque en el momento de sentirse perdonado la persona como que se había privado de la confesión durante muchos años pensando que nunca jamás iba a poder recibir perdón de Dios y de repente va a poder ser perdonado se emocionan y ahí se les olvida todo todo el padre nuestro es un hombre es bueno también tenerlo impreso si la persona no lo sabe o puede que se encuentre en ese estado de emoción pues que lo lleve impreso también porque ahí es donde la persona está manifestando que se arrepintió de una forma ya explícita por medio de esa oración tiene los puntos esenciales para manifestarle a sacerdotes todo arrepentido y hago un propósito de enmienda ahí es indispensable el acto de constricción viene la absolución ¿sí? de los pecados infelizmente muchas veces hay que hacer uso del derecho que dio nuestro señor a quienes les retengáis los pecados les quedan retenidos a veces infelizmente hay que retener hay que hacerlo pero eso ¿por qué padre? porque el padre será una injusticia pero Dios es misericordioso no quiere perdonar todo lo que estamos no, no es propiamente una falta de misericordia sino que hay en la persona una condición que no permite que recupere nuevamente el estado de gracia está en un estado actual de pecado en una condición no está casado tiene un vicio o un trabajo que le lleva constantemente a pecar y no tiene como renunciar ya inmediatamente son cosas que la persona ¿por qué? ¿qué pasa? lo que debe garantizar el sacerdote es que la persona tiene propósito de enmienda y el compromiso es decir el compromiso de no volver a pecar pero el padre sabe que ya cruzando la puerta sigue en pecado porque no puede renunciar a esa condición entonces el consejo va en la línea de cómo ayudarle a la persona a cambiar esa condición y volver a la confesión ahí el sacerdote le va a decir mire ahorita no le puedo dar la absolución pero en su caso se soluciona así, así, así usted tiene que darle los puntos de cómo darle una luz unas herramientas no va a entrar en el desespero usted no está perdonada y se va a ir al infierno no, nunca jamás el padre no puede hacer eso el padre tiene que darle las herramientas sí, claro no le puedo curar ya pero el tratamiento es este el primer paso es este el segundo este, este, este y es impresionante entra una gracia especial usted le ha pasado a casa las personas vuelven ya y pum confesión sí perdón que una sorpresa porque dije no puedo tocarte sí, sí sí, genérico sí, genérico sí, sí es impresionante gente que realmente cumple los pasos y llega súper feliz uy súper feliz qué bonito ahí si no puede absorber pues va a pasar eso si puede absorber el padre da el perdón de los de los pecados y antes de eso avisa cuál va a ser la penitencia ¿no? de penitencia haga tal cosa y este punto es muy importante porque la penitencia lo ideal es que se haga inmediatamente después de la confesión no tiene que ser inmediatamente es el consejo que se da la recomendación sí, háganla inmediatamente porque es posible que se le olvide ¿no? la persona entra en el traje de cada día y va postergando 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 cuando de repente ¡ay! cayó y tiene que confesarse otra vez y ahí ya si por acaso si pasó eso tiene que manifestar en la siguiente confesión que que no cumplió la penitencia si la persona y si la persona no cumplió la penitencia o sea con con libre y espontánea voluntad no voy a cumplir esa penitencia ¿hay pecado? claro ahora si la persona sale de la confesión dice voy a cumplir la penitencia se le olvida no quiere decir que no recibió perdón de los pecados lo recibió más es importante que cumpla la penitencia pero si ya de entrada no quiere cumplir la penitencia es que no puede recibir la absolución ahí entra un poco el punto del podcast que ya hicimos de cómo evitar el purgatorio porque claro la persona se confiesa se le limpia el pecado mortal la materia la pena eterna del infierno se le limpia la culpa eterna que es la contra Dios pero queda la pena temporal que es por haber ofendido al prójimo por haber ofendido el orden creado mi propia conciencia que verán en el podcast de cómo evitar el purgatorio los que no lo han visto pero también esa entra y la penitencia que va en esta vida que va disminuyendo el tiempo del purgatorio por hacerla por amor a Dios y también las indulgencias que son los tesoros de la iglesia padre ya se nos acabó el tiempo no sé si hay una parte importante que nos hayamos saltado que usted ya dirá la gente va a preguntar esto es importante normalmente siempre pedimos que la gente escriba sus comentarios y haga sus preguntas pero en este caso de preguntas muy particulares de confesión busque un confesor aquí puede ser las preguntas generales de oiga y el examen de conciencia tal pregunta cómo es eso puede ser en general pero casos particulares mejor con su confesor importante poner en la descripción realmente el folletito para el examen de conciencia que eso ayuda muchísimo ilustra mucho a la hora de uno sentarse hacer el examen de conciencia para una confesión ayuda muchísimo entonces en términos generales vamos a hacer un resumen aquí entonces errores que pueden surgir en la confesión ¿cuánto tiempo dura una confesión? el tiempo necesario pero buscando mucha objetividad mucha objetividad padre hice esto tantas veces y fue así por eso fue más grave decir pecados muy genéricos hice padre hice todos los pecados no no soy muy malo no soy muy malo acusar los pecados del prójimo otro error es bonito que la iglesia es madre y para un moribundo para una persona que está por ejemplo en un hospital y está recibiendo el sacramento de la confesión vale padre fui estoy muy arrepentido de mis pecados tengo mucho dolor por ellos pido perdón vale porque pueden haber otras camas a los lados escuchando la confesión entonces ahí vale vale acusar los pecados del prójimo no se puede eso no es un horror ocultar lo de la gravedad lo de la cuerda la cuerda el buey la carroza o que me robé tres llaves y bueno tres llaves pero de llaves de que era era un apartamento en Miami un cofre no se que y un carro no se cuantos se pasa muchísimo sobre todo la gente llega midiendo al confesor empieza a decirle algunos pecados a ver cómo reacciona el confesor y si reacciona duro entonces oculta algunas cosas si va viendo que no como que no das presión de sorpresa entonces va dando más pasos y ahí sí cuenta todo por eso el confesor más o menos tiene que mantener quedarse quietico tan cuam cadáveres como decía San Ignacio después otro si no tiene pleno consentimiento de un acto no hay pecado claro está faltando uno de los puntos padres tuve un pensamiento muy terrible muy malo muy feo y bueno usted consintió no no yo lo detente lo quité entonces no hay no hay pecado pero es que fue muy feo el pensamiento pero usted quiso lo consintió no no entonces no hay pecado pero entonces las condiciones para el pecado son en materia grave sí exactamente es el podcast que vamos a hacer pero vamos a decirlo entonces en materia grave consentimiento y conocimiento y asentimiento o sea la persona sabe que es pecado es realmente pecado porque hay mucha gente que juzga que un acto que no es perfecto pues es pecado no sé es que en estas cosas uno debe evitar dar ejemplos pero algo que no que no pase en la luna por ahí en Marte de una cosa así entonces hice no sé el propósito de no comer una fruna entonces peque mortalmente porque no calma eso no es materia grave o sea no ahí ya no ahí no es hay que tener también que sea materia grave tener claro que se conozca que es materia grave sí y que se consienta en cometer una materia grave sí que haya pleno conocimiento sentimiento es pecado no sé pero peco ahí ya peco ahí ya es pecado tiene las tres condiciones sí y el último error es no hacer un examen de conciencia ir a confesarse sin haber hecho un examen de conciencia por favor entonces decir no padre no yo no no robo ni mato ni nada o irse a conversar con el padre porque necesita alguien que lo escuche eso es para otro momento es para otro momento sobre todo es falta de caridad para con la fila de confesión de verdad ya cuando la persona no se prepara adecuadamente evidentemente el sacerdote aprovecha la ocasión que el penitente una vez cruzó la puerta puede ser puede pasar que es la última oportunidad en 20 años si la persona es muy sensible poco humilde no le gusta la confesión no se vuelve a confesar en 20 años se encuentran casos que no me confieso porque el padre último tal cosa calma calma entonces el padre va a hacer todo lo posible para que la persona por lo menos vuelva vuelva a confesar sino no le tome como que miedo aversión al sacramento entonces si se prepara es lo ideal si no el sacerdote lo más seguro es que le vaya a ayudar pero evitar eso al máximo porque toma más tiempo bueno una admonestación para todos para que hagan un buen examen de conciencia para a veces la verdad es dura hay que decirla la confesión es así si falta algo pues no se cumple o si se pasa algo digamos no dice un pecado es pecado la verdad es así con mucha caridad la iglesia es madre el padre yo no sé que santo es usted me dirá padre que decía que el padre tiene que ser un león en el púlpito y un cordero en el confesionario interesante era un señor quien decía en el curso ya los últimos meses de preparación para la ordenación en día sería eso en el púlpito un león y en el confesionario un cordero es indispensable como que limpiar también esa idea errónea que hay al respecto errónea que hay al respecto de la confesión por Dios no hay nada no hay nada que supere el quitarse esos pesos de encima sí la persona sale aliviada sale tranquila sale diáfana con una mente muchísimo más clara ahí se aplica plenamente lo que decían los alemanes no hay mejor almohada que una conciencia tranquila es como llegar y soltar un balde de inmundicia y volver a llenarlo de cosas sagradas la emoción que se siente no está en nada comparado con la vergüenza que se pasa o sea la emoción es superior la gracia llega toma cuenta la persona realmente se siente aliviada es una medicina eficaz realmente se siente cuando uno toma una pastilla que no sirve usted queda esto como que va a ser efecto en ocho horas no la confesión es inmediata es impresionante usted siente ya en el momento que está siendo perdonado siente el remedio para para la enfermedad espiritual si no la gente no vive feliz otra vez un un policía aquí de Colombia me dio un libro para leer que se llama objetivo 4 alguna vez y uno de los objetivos que fue capturado etcétera él cuando ya lo capturaron creo que lo mataron en cruce de balas bueno fue una cosa así y encontraron cartas de sus hijos diciéndole papá estamos muy felices porque ellos esos objetivos tienen cantidad de dinero porque son narcotraficantes mucho dinero por entre medio somos muy felices porque tenemos estamos en una isla que nos arrendaste la lancha que nos compraste toda la cosa pero lo único que nos falta es que tú puedas estar aquí presente necesitamos tu presencia entonces claro él tenía toda la plata que quería pero no la visión errónea de que el dinero trae la felicidad y el dinero mal concebido trae la conseguir la felicidad vivía infeliz y no podía aprovechar de lo que podría usar de su dinero el dinero buen siervo pero mal señor interesante una frase interesante en la confesión vuelve a ser amigo de Dios ¿no? o sea recuperar la mitad es un privilegio cuando uno peca se abren las puertas del infierno y se cierran las del cielo pierde la misa con Dios pierde el estado de gracia y cuando se confiesa Monsignor John quería hacer algo como un confesionario especial ¿se acuerda que te decía que algo la persona sienta sensiblemente que pasó eso que cuando uno se confiesa se abren las puertas del cielo y se cierran las del infierno impresionante entonces confesemos eso no hay nada más que decir y bueno ya se nos pasó la hora por lo menos una persona bautizada debe confesarse por lo menos una vez al año es un mandamiento de la iglesia si no ocurre en pecado en pecado mortal o sea por eso se pregunta cuánto tiempo sin la confesión porque así como hay que ir a misa todos los domingos hay que confesarse por lo menos una vez al año y si la confesión es frecuente maravilloso eso es maravilloso también me parece no sé que cuando la persona tiene una falta un pecado grave sobre todo confíese cuanto antes es como una herida una herida grave en cuanto más rápido se salde mejor exacto porque si no pasa ese hecho cortico y súper conocido San Juan Bosco que había un niño que San Juan Bosco bueno tenía don del discernimiento de los espíritus él veía el alma de la persona y había un niño que estaba en pecado en pecado grave pecado mortal y no se confesaba y en una ocasión entonces ya yendo para descansar ese niño para dormir se acuesta en la cama y de repente encuentra un billete que raro un billete un billete de plata ¿cuánto? no no un papelito un papelito un papelito un papelito un papelito un papelito y lo saca y lo saca y le saca una frase decía estoy esperando en mi cuarto para confesarse el niño era noche y ya estaba bueno me voy o no me voy ya estaba tan calientito ahí estaba frío no me voy ahí se puso los zapatos etcétera fue al cuarto San Juan Bosco me tocó la puerta San Juan Bosco estaba de estola esperándole a San Juan Bosco la tienen confesión en la absolución y esa fue la última noche del niño murió falleció pero falleció en la amistad con Dios imagínense imagínense si no se hubiese confesado cometió una falta de confesarse cuanto antes y evitar caer exacto bueno padre no sé si ya se nos fue el tiempo la gente siempre dice que se les pasa volando que está muy entretenido pero bueno hay que cumplir los horarios los tiempos y le agradecemos mucho por haber aquí estado haber hecho la presencia en este podcast ojalá se pueda repetir en vista con tiempo se crece y el hermano Francisco Tati que ya nos acompaña en varios podcasts y nos va a seguir acompañando si nuestra señora quiere durante muchos años padre usted puede terminar con una bendición por favor claro que sí con esa bendición vamos a pedir por medio de la Santísima Virgen María que el Divino Espíritu Santo derrame gracias abundantísimas para tocar nuestras conciencias para abrir nuestros corazones a aceptar y recibir todos los beneficios que nuestro Señor Jesucristo nos da por medio de sus sacramentos y en especial por este sacramento tan bonito que es el sacramento de la penitencia del perdón el Señor el Señor está con vosotros y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompaña siempre amén no se olviden de activar los recordatorios de nuestros programas para poder seguir asistiendo estos programas tan formativos para su vida espiritual coloquen su like y reenvíen este video para difundir más la devoción para difundir más toda esta espiritualidad de la Santísima Virgen de la Santa Iglesia que nuestro Señor nos vino a traer acá a la tierra Salve María Salve María